La verdad que estamos muy muy contentos porque la tercera edición del festival ha salido genial. La gente ha tenido una acogida y sobre todo que la gente que ha venido ha estado muy participativa. Eran personas que venían y repetían y han venido casi todos los días. Los aficionados vienen mucho y están muy contentos. Nos dicen que les gusta mucho todo el material que están visionando. La verdad que nosotros muy contentos con que el público quede satisfecho con lo que ven. Es verdad que también hemos tenido muchas actividades muy diferentes. Han tenido muy buena acogida, las dos masterclass, la exposición que también tuvo un debate muy interesante. Todas las proyecciones de largometraje, las de cortometraje, incluso el hermanamiento entre México y Argentina. Nosotros muy contentos con cómo ha ido la edición y la verdad que con muchas ganas de hacer una cuarta porque la gente se ha quedado con ganas de más. Últimamente esta noche tenemos la sesión del cortometraje de Menos en Más, ese. Y luego a las ocho y media tenemos lo que sería la gala de clausura, que va a haber música en directo, un poco de espectáculos. Y van a venir los premiados a recoger su premio. Vienen de todas partes de España, Barcelona, Madrid, Cádiz, Sevilla. Así que esperamos que la gala haga honor a cómo ha ido el festival, salga todo genial y con muchas ganas de que guste. Pues sí, tenemos mucha esperanza de que el año que viene salga aún mejor. Y la verdad que es verdad que todas las ediciones que hemos ido haciendo siempre aprendes de cosas que sabes que vas a mejorar, que tienes que mejorar o que podrían ser de otra manera. Y la verdad que Cine No Visto 3ª edición termina hoy, día 6 de octubre, pero en un mes seguramente estemos trabajando en Cine No Visto 4ª edición. Cine No Visto 4ª edición.